más tarde, o sea que eso es un poco una regla en este tipo de webinars, donde hay tantos inscriptos. Así que bueno, muy buenas tardes a todos, gracias, sean bienvenidos a esta serie de webinars de ecocardiografía. A veces nos estará acompañando el doctor Víctor Darú. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Con el micrófono abierto? Sí, buenas tardes, Ariel. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias por participar. El doctor Víctor Darú trabaja en el sanatorio Finoquieto, en investigaciones médicas. Si querés mostrar un poco el tercer slide. Bueno, yo les agradezco la invitación a General Electric Healthcare y al ingeniero de seno, que siempre, digamos, no solo resuelve todos nuestros planteos de orden técnico, sino que nos apoya enormemente en todas las iniciativas de orden docente. Bueno, ¿y por qué elegimos este tema? En realidad, porque todos los casos de endocarditis son desafíos clínicos mayores y no hay ninguna duda que las imágenes son los actores principales en el diagnóstico de estratificación de riesgo a nuestros pacientes. Creo que todos somos amantes de las imágenes y, bueno, los invitamos a que nos acompañen a disfrutarlas. ¿Qué es lo que aporta la icocardografía en la endocarditis? Bueno, básico. Establecer el diagnóstico, ver si hay una estructura, una cardiopatía estructural que la predisponga, ver si existen complicaciones. ¿Cuál pueden ser las consecuencias hemodinámicas de estas complicaciones? Así estableciendo el pronóstico y viendo cuáles son los resultados de las maniobras terapéuticas establecidas. Bueno, tanto la ecocardiografía trastoráxica como la trastroesofágica son muy buenas, mucho mejor los trastroesofágicos y la sensibilidad para detectar vegetaciones, evidentemente, es mucho mayor en la medida que las vegetaciones son de mayor tamaño. Pequeña, digamos, baja en el 25% cuando son vegetaciones pequeñas y llega al 70% en el trastroaláxico cuando son vegetaciones mayores. Esto, con los transductores de banda ancha y con las imágenes armónicas, ha mejorado notablemente. Pero, bueno, seguimos teniendo algunos problemas cuando son de baja ecogenicidad, cuando hay prótesis que brindan sombra o cuando hay lesiones preexistentes en la válvula como calcificaciones o alteraciones generativas. Ahí tenemos más inconveniente. Las imágenes son uno de los puntales fundamentales para el diagnóstico. Ustedes recuerdan que es un criterio mayor en los criterios de Duke. Y, bueno, la presencia de un ecocardiograma positivo, ya sea por vegetaciones, abscesos, pseudoneurismas, fístulas, perforaciones o una prótesis que empieza a perder, nos hacen inclinar a si puede haber una endocarditis. Últimamente se han aceptado nuevos elementos de imágenes, aparte de la ecocardiografía, como el PET-CT, los leucocitos marcados en SPEC y la vista de anomalías anatómicas para valvulares con la tomografía computada. Bueno, entonces las vegetaciones valvulares son, sin ninguna duda, el marcador seguro de afectación endocárdica. En general son masas irregulares, ecogenicidad variable, que están adheridas a la superficie endocárdica. A diferencia, por ahí, de las calificaciones que forman cual, porque la válvula está en una herida. Los impantes pueden ser la mayor parte en las válvulas, pero bueno, algunas veces tienen, como vamos a ver, localización mural o en los sitios de JET, por ejemplo, en las comunicaciones interventriculares sobre la pared libre del ventrículo derecho. Generalmente se orientan hacia la cámara de menor presión, o sea, hacia la aurícula en caso de posición mitral o, digamos, hacia la aorta en las de posición aórtica. Generalmente tienen movilidad que no es acompañante a la movilidad de la válvula, porque son arrastradas, digamos, por los vórtices de flujo y, digamos, hay que ir a buscarla esencialmente en los sitios que tienen reflujos. Hay múltiples estructuras que nos traen problemas de diagnóstico diferencial. Los nódulos de arancio, digamos, aquí vemos una estranda, esos hilos de fibrina en las válvulas con cambios exteriores generativos, muy delicados. Otras masas, como pueden ser los fibrolastomas papilares, vegetaciones por ahí no vinculadas con endocarditis, como las vegetaciones manánticas o las vegetaciones en, digamos, en lupus o síndrome antifosfolipídico. Esto es un problema, digamos, de todos los días, un paciente con ruptura de cuerda tendinosa, por ahí no sabíamos, digamos, que tenía patología mitra previa, no sabemos el engrosamiento que nos habíamos instalado por la misma degeneración mixomatosa o porque tiene una cuerda rota que está envuelta por material de vegetación. En este caso, probablemente, digamos, el corte transversal, digamos, temporal en la evolución no nos alcanza y tenemos que ver qué es lo que pasa en el curso de unos días. Entonces, ahí el análisis longitudinal nos permite ver que si sigue igual, probablemente sea exclusivamente un cambio degenerativo, pero si esto se ha achicado o si se ha incrementado, bueno, nos refuerza que puede ser un material de vegetación. Otra lesión típica son las fugas perivalvulares. Aquí tenemos una bioprótesis que en su extremo lateral, ahí tenemos parte de hilo suelto y el flujo que se está dirigiendo y llenando toda la lejuela. Cuando esto es agudo, piensen si esa válvula no se ha soltado porque en realidad el anillo está infectado. Aquí tenemos otra forma de presentar una lesión por endocarditis, que son los aneurismas valvulares. En este caso es casi una lesión a distancia, generalmente vinculado con endocarditis aórtica. Aquí la lesión genera valvulitis sobre la base anterior mitral y esta debilidad en la pared por valvulitis genera que la presión intraventricular ponga estos dedos de guante y el tejido estirado muchas veces termina perforado dando insuficiencia mitral excéntrica, aneurisma valvular. Otras veces las perforaciones son simples. Claramente vemos el reflujo excéntrico no vinculado con la comisura y aquí vemos el 3D tiene un valor fundamental. Mucho me gusta tomar esta vista desde el ventrículo, lo cual me parece que se puede discriminar mucho mejor la presencia de vegetaciones. Y nuevamente recordamos el valor de la aceleración proximal del flujo color en la localización del sitio de lesión. Cuando tengan un jet, busquen el PISA, apaguen el color y van a encontrar el punto álgido de la lesión. Como sucede, por ejemplo, en esta bicúspide, y bueno, a decir de mi nieta, esto son las orejitas de Mickey, digamos, dos perforaciones, creando, digamos, un enorme daño valvular. Aquí la válvula protrusyendo como dedo de guante, sobre el cual se ha instalado endocarditis. La perforación, una de ellas, y bueno, los daños periféricos enormes que ha generado en este paciente la endocarditis. Fuera de la válvula, puede haber extensión de la infección y lo que tiene más cerca es el anillo perivalvular. En general esto afecta a la fibrosa mitroaórtica. Recuerden que esta estructura virtual tiene, digamos, un espesor limitado. En general no supera los tres milímetros. Cuando observamos el engrosamiento, y por ahí hablamos del trastoráxico mayor de un centímetro, uno tiene una sospecha casi segura de que se trata de un absceso. Que tiene etapas evolutivas, como todo absceso. Inicialmente tiene edema y el engrosamiento, está en etapa como el flemón. Después la necrosis local va generando pequeñas celdillas, en general no suelen tener flujo, que poco a poco se van haciendo coalescentes, generando celdas mayores en esta esponja de tejido, que al romper su endocardio, generalmente hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya que los abscesos predominan sobre el seno no coronariano, y los sectores más cercanos a él de la coronaria derecha e izquierda. Entonces, una vez que se vacían sobre el tracto de salida, van a conformar los sedonourismos. Entonces, el paciente anterior, que solo tenía un engrosamiento, un reestudio siete días después, con excelente evolución clínica y afedil, estando con hemocultivo negativo, ya fue a la necrosis de la zona, generando el sedonourismo. Aquí esto se ha vaciado en el tracto de salida, como pueden ver, y tenemos el elemento, digamos, pulsátil, con expansión sistónica, que se llena de color. Que, digamos, también, la imagen 3D en vista panorámica nos permite discriminar muy, 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 muy bien. Esta es una vista de la boca, del aneurisma, desde el tracto, del sedonourismas, desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es, digamos, sumamente interesante para el cirujano, sabe dónde tiene la boca, qué es lo que tiene que curitear, hacia dónde se está dirigiendo, y cuál es la extensión. Toda esa es la información que tenemos que brindar al cirujano. Otro ejemplo de un claro sedonourismo, y como es predominante sobre el seno no coronariano, comprometiendo la fibrosa mitroaórtica. En otras lincolizaciones, se va a ir hacia el centro membranoso, eso compromete claramente el sistema de conducción, y ustedes recuerdan la alta tasa de trastorno de conducción auriculoventricular que tienen estos pacientes. Y son, digamos, bastante más raros los anteriores, sobre el seno coronariano derecho, que tienden a ir hacia el tabique interventricular, en una zona más anterior. Esta es la imagen típica vista desde la aurícula izquierda de la masa, digamos, pulsátil del sedoneurismo. Y esto a veces, en vez de romperse, como predomina sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, termina rompiendo la aurícula izquierda, generando alguna forma de fistulización entre aorta y aurícula izquierda, una insuficiencia mitral excéntrica, habitualmente esto genera mucha insuficiencia cardíaca, y cosa que complica el extenso daño valvular que suelen tener estos pacientes. Los abscesos mitrales son bastante más difíciles en su diagnóstico. Acá tenemos un caso de la literatura, suelen comprometer los segmentos posteriores y laterales. Aquí ya estamos en pseudonorismo, lleno de flujo y subición quirúrgica. Aquí otro paciente con una bioprótesis. Esta cavidad que tenemos aquí no es más que la orejuela que ha sido cerrada desde el punto de vista quirúrgico, y esta cavidad se corresponde al absceso sobre la pared lateral. Este trabajo es interesante. Son 44 pacientes con absceso, todos comprobados en cirugía. El diagnóstico previo se pudo hacer solo en el 52% de los casos. Primero en las protésicas sobre las nativas, y sobre todo hubo subdiagnóstico en los mitrales. Esto es predominante cuando hay una calcificación severa del anillo posterior que no nos permite discriminar adecuadamente el engrosamiento y la sombra acústica generada por la calcificación subestima el problema. Lo mismo pasa con las calcificaciones masivas del anillo mitral, como vemos aquí en esta paciente. Esto muchas veces va a la necrobiosis, con degeneración caseosa, de ruptura de la cápsula externa, puede tener embolización con daño vascular cerebral, y puede ser, digamos, asiento de contaminación endocárdica. El trasesofágico lo ve muy bien, sobre todo en 3D. Recuerden las limitaciones para la visualización del calcio por la frecuencia de los traductores en el anillo mitral para el trasesofágico, digamos, multiplano. Muchas veces vemos mejor el calcio del anillo desde el trastoraxi como traductores de entre 1 y 2 MHz, y no con los 5-7 MHz del trasesofágico. En el 3D color se ve fantástico. Otras formas de extensión extravalular son las fistulizaciones. Habitualmente, estas se acompañan de insuficiencia cardíaca significativa, hay sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, y en este caso tenemos una comunicación interventricular. No suele ser, digamos, demasiado importante en su volumen, digamos, en la magnitud del cortocircuito. Sí, sí, es muy importante cuando está comprometido alguno de los senos de Valsalva, en el orisma del seno de Valsalva, donde se rompen cavidades derechas por la endocarditis, y eso genera, digamos, un cortocircuito, digamos, muy significativo. A veces, la aparición de estas comunicaciones interventriculares es tardía. Ocasionalmente la hemos visto, incluso después de la reparación adecuada de la endocarditis. Y esto está dado porque ya se había gatillado la necrosis, digamos, miocárdica del septum alto, que siguió su proceso evolutivo. Bueno, el Doppler espectral nos muestra la magnitud del cortocircuito, en este caso sistórico aislado, para la comunicación interventricular. Y esta es una comunicación ventrículo izquierdo-abricula-derecha. Esto es un gerbode adquirido. Entonces, aquí había una prótesis, el pseudoneurisma. Este flujo representa la comunicación entre el pseudoneurisma y la aurícula derecha, y debe ser distinguido del flujo de insuficiencia trigostridia. El Doppler espectral tiene una imagen característica, que es la extensión del flujo durante la diástole en baja velocidad. Esto está dado porque siempre la presión telediastórica del ventrículo izquierdo es mayor que la presión durante la diástole de la aurícula derecha. Entonces, va a ir generando este flujo. Muy distinto es lo que pasa con C y B, que tiene un flujo casi enteramente sistórico, y los aneurismas rotos de los senos de Valsalva generan un flujo que nos hace acordar al ductus, flujo continuo y con alta velocidad en diástole. A veces la endocarditis tiene extensión mural. Aquí está sobre la pared. Esto era una endocarditis de largo tiempo de evolución, con ruptura cordal, y ahí donde se genera el daño por gel del endocardio, se contamina y genera la vegetación mural. Bueno, ¿cuál es el algoritmo recomendado con respecto al estudio? Bueno, cuando hay sospecha clínica de endocarditis, empezamos con una vista a través del trastoráxico y, por supuesto, con hemocultivos. Iremos muy rápidamente hacia el trastoráxico en el caso que el paciente tenga colocada una prótesis o un dispositivo endovascular, o si el trastoráxico es de mala calidad y no define, irá rápidamente al trastoráxico. Estudiamos los pacientes con trastoráxico que tienen un trastoráxico positivo porque nos da mucha mejor visualización de la extensión y de posibles complicaciones extravalubulares. Si el estudio es negativo y hay una sospecha clínica alta, bueno, el paciente irá al trastoráxico. Si este primer estudio trastoráxico inicial es negativo, pero en nuestra sospecha clínica alta hay que repetir el estudio alrededor de la semana y esto tiene en general mucho reto. Bueno, la sensibilidad es muy alta, pero no es perfecta. Si la infección es de inicio reciente, las vegetaciones son de baja econogenicidad, es difícil reconocerlo. Otras veces que el compromiso de endocarditis es en superficie, esto a veces pasa con las prótesis, la prótesis solamente se ve algo engrosada o encontramos pequeñas alteraciones en la superficie como si en realidad se tratara de un terciopelo. Después de la embolización podemos no encontrar vegetación. Si la válvula estaba previamente muy dañada, por ejemplo, la estenosis aórtica o con la clasificación de la hincha mitral o la flail, tenemos problemas. Las prótesis son un problema, la sombra acústica, por ejemplo, que genera un doble valvular. La prótesis mitral sobre la prótesis aórtica nos genera mucho problema. Recuerden en ese caso las vistas trasgástricas profundas que a veces nos ayudan y los dispositivos a veces son muy difíciles de terminar de ver. Vamos a dedicar unas palabras a eso. Pero bueno, no todo es transesofágico, digamos el 3D color, el 3D trastoráxico, quiero decir, puede generar imágenes con un muy alto rédito diagnóstico. Hay que darle tiempo, buscar con precisión y ahí levantamos el rédito. Y tener la mente muy abierta, esto que parecía ser exclusivamente una endocarditis aórtica, cuando utilizamos el 3D trastoráxico, transesofágico, al hacer una visión panorámica de toda la válvula mitral, nos encontramos una vegetación que no habíamos visto en las vistas del 2D multiplano. Esta es una imagen, es curioso, es una técnica quirúrgica, se había utilizado que ya está en desuso, que es la descalcificación aórtica, esto se planteaba hacer en estenosis nemosaórtica moderada cuando había algún otro procedimiento para hacer como en este caso la reescolesecente, que tuviéramos la disponibilidad de colocar, digamos, años después los traves. Observen el marcado engrosamiento, el compromiso de la fibrosa mitraórtica y la forma en la cual está invadido el seno no coronariano por el material purulento de la endocarditis. Otro caso de pseudoaneurisma de la fibrosa, entrando claramente el flujo color en la cavidad del pseudoaneurisma. Aquí tenemos endocarditis de válvula nativa con pseudoaneurisma de la fibrosa, todavía hay material fresco, digamos, móvil, proyectándose sobre el tracto de salida. Y aquí tenemos, digamos, nuevamente la boca del pseudoaneurisma. Estas vistas son muy interesantes porque ni el cirujano puede ver esto, digamos, en vivo, en dinámico. Lo va a abordar desde lo aórtico, pero no puede ver con la precisión que vemos nosotros lo que está sucediendo en el tracto de salida. Bueno, con respecto a las complicaciones perianulares en las válvulas nativas, es muy interesante la experiencia europea. Aquí los españoles presentan sobre 2.000 episodios de endocarditis infecciosa. Tiene una tasa cercana al 10% de complicaciones perianulares, lo cual son fundamentalmente abscesos y las fístulas, afortunadamente, son de mucha menor prevalencia. mucho mejor el trastoráxico que el trastoráxico para su diagnóstico, pero ojo que hay un porcentaje que se nos escapan al diagnóstico y son diagnósticos en el quirófano o de necropsia. puede haber compromiso extravalvular sin vegetación visible y no importa el tamaño de la vegetación, vegetación chica o vegetación grande pueden tener extensión extravalvular. ¿Cómo les va a estos pacientes? Fíjense que los pacientes sañosos, los que tienen comorbilidades clínicas, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que requirieron asistencia respiratoria mecánica, los que tienen compromiso con el estafilococo, requirieron tratamiento quirúrgico de urgencia o emergencia y los que tuvieron que ir a diálisis en agudo, ya sea por nefritis séptica o nefritis intersticial vinculado por ahí con los aminococcios o con la sepsis les va muy mal y los marcadores. Aquí es muy interesante porque son mucho más de orden clínico que de alguna medición o imagen específica de la ecocardiografía. La endocarditis izquierda por el estafilococo, fíjense en cuánto mayor es la edad del paciente, cuanto más comorbididades, cuanto mayor clase funcional le va peor y lo único que va a favor del paciente es el tratamiento quirúrgico temprano y esto hay que tenerlo muy en cuenta y no tenerle temor al tratamiento agresivo porque la evolución de los últimos años en esta entidad que ha cambiado muchas cosas ha cambiado su arteriología ha cambiado la epidemiología de quien se presenta se han agregado las nosocomiales que previamente eran muy pocas lo único que no ha cambiado es la mortalidad y lo que cambia la mortalidad es el tratamiento quirúrgico precoz. El tema de tamaño de vegetación es un tema digamos muy discutido digamos realmente las vegetaciones grandes esto es una serie de países nórdicos con casi digamos mil pacientes vegetaciones grandes con más insuficiencia cardíaca predominan en el estafilococos tienen más embolización tienen más embolización un poquito más de compromiso extravalvular más daño y digamos la mortalidad es mucho mayor con vegetación grande que con vegetación chica saldo cuando van al tratamiento quirúrgico temprano que quedan igualados es otra cosa que nos inclina hacia una política digamos agresiva endocarditis protésica esto es un dolor de cabeza se da 1 a 6% de los portadores de prótesis y puede ser hasta un tercio de todas las endocarditis la ecocardia tiene menor rédito diagnóstico si bien el trastoráxico va bastante mejor que el trastoráxico la sensibilidad no es de buen la que nosotros desearíamos que fuera del 10% recordemos que las mecánicas fundamentalmente afectan la sutura anular tienen mucha extensión extravalvular las biológicas afectan fundamentalmente las las válvulas y ahí hay mayor ruptura de cúspies y perforaciones bueno aquí tenemos un caso de endocarditis protésica vean como el anillo de sutura se ha separado por la conformación de este pseudoneurisma la coronaria izquierda naciendo del pseudoneurisma esto le da características de flujos que son absolutamente atípicos con semejante grado de insuficiencia aórtica la presión de perfusión coronaria en este caso debe ser sumamente anormal esto no es bueno para el paciente y la visión con el trasesofágico 3D digamos se suma es muy importante sumamente interesante observen el grado de destrucción que se ha sometido aquí a la fibrosa mitrótica normalmente es una estructura virtual es solamente una pequeña línea y aquí es un espacio enorme la visión de la boca del pseudoneurisma desde el tracto de salida de ventrícula izquierda bueno este caso está sobre una bioprótesis tiene vegetación y tiene engrosamiento de la bioprótesis en algunas pacientes con evolución tórpida por ejemplo endocarditis por orcándia sobreválvula aórtica lo primero que se ha pescado este ha sido la difusión con incremento del agriente y por ahí nos encontramos en cirugía la afectación de la prótesis ven claramente digamos la vegetación y esto digamos no es un artificio esto es humo que está viniendo desde la lejuela acá hay slush hay barro o estado pretrombótico o la punta ya está claramente ocupada en el engrosamiento y la vegetación no hay que perder digamos de vista el resto si este paciente tiene como complicación un episodio vascular cerebral nos va a ser muy difícil discriminar si esto está viniendo una embolización de la prótesis o si nos tenemos que correr un centímetro para encontrar el otro responsable esto es uno de los casos más notables que hemos visto una endocarditis en válvula mecánica en viridas concentración minivitoria mínima muy baja muy buena evolución del paciente hasta que empieza con insuficiencia cardíaca y nos encontramos una prótesis con una enorme rock que está muy 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 móvil prácticamente yo creo que nunca voy a volver a encontrar una grave movilidad como esta para que una prótesis tenga rock tiene que tener más del 40% del anillo digamos desprendido fíjense la insuficiencia mitral severísima que esto generaba y esta es la pieza quirúrgica digamos la prótesis totalmente desprendida donde figura tenemos aquí digamos todos los puntos de sutura fue porque el cirujano no lo cortó esto estaba desprendido en forma espontánea y por supuesto como en un doble válvular como prótesis tan comprometida se cambiaron las dos bueno ¿cuáles son los predictores de mala evolución en endocalitis protésica? bueno si hay persistencia de infección pese al tratamiento si hay insuficiencia cardíaca si está vinculada con el estafilococco como sucede en endocalitis protésica precoce en la mayor parte de los casos si hay extensión perivalvular y aquí podemos ser muy útiles y si tiene repercusión sistémica o insuficiencia renal o si es un diabético las cosas no le van a ir nada bien pero tenemos que estar muy atentos a qué es lo que pasa es que es muy difícil discriminar cuál es el riesgo clínico real fíjense esto es una antocalitis protésica una la válvula mecánica que había sido puesta en el curso de una endocarditis con mala respuesta al tratamiento entonces casi un año después viene con síndrome febril se estudia muy precozmente porque ya sabíamos que nuestro paciente había mostrado la hilacha de mala evolución y solamente encontramos estas pequeñas vegetaciones 4 o 5 milímetros muy desgaditas con el borde junto al borde del anillo prótesis funcionando perfectamente bien a la semana con excelente evolución clínica fíjense lo que aquí ha pasado vegetación de casi 15 milímetros generando una masa que comprometía ya la movilidad de los discos también hay material trombótico o vegetación sobre el borde del anillo y esto es lo que estaba aquí sucediendo por supuesto esto fue en forma inmediata la cirugía aquí hay un poquito de este pero bueno es el precio de la fama cuando uno quiere tomar con mucho detalle una vista muy panorámica de la prótesis los homoinjertos son un dolor de cabeza para el para el diagnóstico no es como una prótesis nativa esto como una válvula nativa esto es una una prótesis es material autólogo pero también sería afectado por la por la endocarditis fíjense aquí el engrosamiento que tienen las válvulas adórticas así como el tejido digamos ha inflamado todo el borde de la sutura posterior y a veces esto es lo único que aquí encontramos y es lo que nos muestra el cirujano que tenía este paciente marcado este engrosamiento y el compromiso hacia la base que esto es lo que le mostraba que sucedía en la válvula no coronaria entonces muy atentos en los pacientes con homoinjertos otro caso de endocarditis en homoinjerto un marcado engrosamiento hay compromiso también de la fibrosa mitrórtica que se delinea muy bien con el 3D bueno también las limitaciones endocarditis protésica bueno la infección es reciente vegetación con genicidad embolización sombra acústica este existe otra válvula los tubos protésicos este digamos son realmente un problema por las sombras que proyectan y ninguna duda que las endoprótesis son un desafío este diagnóstico tengamos en cuenta que digamos la endocarditis al decir de los viejos clínicos es una entidad que por ahí digamos nunca tiene cura paciente que hizo endocarditis tiene mayor tendencia a presentar otros episodios y el daño que ha dejado la válvula muchas veces es progresivo aquí vemos este paciente en un primer episodio de endocarditis este mitral con una perforación aquí está digamos durante la cirugía fíjense cómo el 3G nos maneja nos muestra la anatomía en forma perfecta en relación a lo que digamos encuentra el cirujano se opera levanta muy bien pero los 6 meses viene con insuficiencia cardíaca ya el trastoráxico nos mostraba que había un reflujo severo sobre esta prótesis mitral y aquí observen la decencia y cómo marca un reflujo que es altamente significativo este bueno aquí tenemos con el 3G digamos la imagen de la falta de relleno por el leak periprotésico enorme pónganle esto siempre color porque puede haber artificios de ganancia que nos altere que digamos que nos generen hueco falso pero si tiene color digamos esto es esto es real y aquí el 3G color nos marca perfectamente esto bueno endocarditis sentado y esto es digamos también un problema por la ecogenicidad que representa da mucho rebote la malla mecánica y aparte son pacientes frágiles entonces los varones con implante bajo o que quedaron con leak o que se hizo un balbimbal digamos le va bastante peor en una arquitectura que es muy compleja hay neocenos las válvulas nativas quedaron atrapadas en un espacio estrecho en estos neocenos puede haber fugas perivalvulares estos pacientes añosos tienen bastante incidencia de endocarditis enterococo y estafiloaurus y de los que tendría indicación quirúrgica teórica en casi la mitad de los pacientes en forma efectiva va al 16% nada más porque son pacientes muy frágiles que por eso fueron a un TAB y la muerte en una área alta aquí bueno endocarditis un balbimbal pudimos ver bien aquí la vegetación otro paciente con grosera vegetación esto en el curso del tiempo fue progresando y la válvula vemos cómo se ha roto generando esta insuficiencia aórtica prácticamente libre que sólo pudo ser solucionado con un TAB intabi este caso es muy curioso fíjense hizo una rápida extensión extravalvular pero en una forma de ortitis ese dilatón lo hizo marcadamente su pared en material inflamatorio entre la aorta y la pulmonar la evolución séptica de este paciente fue un buen problema dentro prótesis vasculares también digamos todo la malla genera un enorme problema hay que estar muy atentos tomando todo nuestro tiempo y nos va a dar el rédito diagnóstico en lo que dice dicha recuerden esto suele suceder cuando hubo vías intravenosas en adictos intravenosos con dispositivos endovasculares aquí la imagen digamos del 3D es muy útil para el cirujano porque hay que tratar de hacer todo lo posible para preservar esta válvula y repararla colocar una prótesis en posición este cuspidia realmente una catástrofe en el largo plazo a veces genera secuelas tardías muy importantes esto no es una aurícula única sino que es una aurícula derecha muy dilatada con un enorme seno coronario por una insuficiencia tricuspidia posendocarditis de digamos de grado torrencial enorme aceleración proximal muy ancho acá ven la perforación fíjense como se dilató acá el seno coronario porque el yete estaba entrando directamente en el seno coronario esto no que tuviera una vena cabezquera lo probamos con burbujas y lo que tenía el yete insuficiencia tricuspidia penetrando aquí como mostró el doctor Gastaldelo en este hermoso estudio aquí tienen la perforación de la válvula y digamos la zona que estaba flay la endocarditis de los electrodos es un problema pacientes años o frágiles con muchas comorbilidades hacen endocarditis en superficie pueden contaminar las válvulas nativas u otras prótesis ojo con los decúbitos del bolsillo que son la fuente de las contaminaciones ¿cómo estudiarlos? y es difícil digamos ¿qué vistas voy a utilizar? los trayectos de los cables son impredecibles entonces aquí es muy artesanal hay que usar vistas no convencionales y tratar de ir siguiéndolos entonces aquí el 3D hacer una vista panorámica nos ayuda enormemente fíjense esto no es una endocarditis pero nos da una visión muy interesante este es un jovencito con una transposición corregida de grandes vasos o sea discordancia A B y B una inversión ventricular con bloqueo A B se quería hacer una estimulación higiana de forma fisiológica entonces aquí vemos cómo nos observa nos ayuda a observar el catéter que baja por la aurícula derecha penetra en este ventrículo morfológicamente izquierdo penetra el septum y va a buscar X que está del lado endocardico del ventrículo derecho que está en posición sistémica claro compromiso de los elctros hay que ver el tamaño de la vegetación a ver si es posible retirarla con vainas telescopadas o si tienen que ir al abordaje quirúrgico en general si tienen mayor de 12 o 15 milímetros cuando sospecha en clínica de infección del dispositivo trase esofágico de entrada hemocultivo si está definido hay que remover el dispositivo más el tratamiento antibiótico si estamos en un diagnóstico intermedio bueno se repite el trase esofágico se repite los hemocultivos y puede ser de valor la implementación de un PET-CT con eso terminaremos de definirla entonces remover el antibiótico si remover el dispositivo o se rechazará el diagnóstico bueno en conclusión la ecocardiografía ya sea trastoráxica trastas esofágica son piedras angulares para el diagnóstico de la endocarditis nos muestran el tamaño el daño que se ha generado en las estructuras compromiso de este trabajo particular si existe factores que favorezcan embolización son fundamentales en grupos especiales endocarditis protésica dispositivos endocarditis derecha y no hay ninguna duda que nos sirven enormemente para el pronóstico y la valoración quirúrgica temprana muchas gracias por su atención quedamos abiertos a las a las preguntas excelente víctor muy buena agradecimientos en el chat muchas felicitaciones vamos a pasar rápidamente a las preguntas entonces en su práctica clínica con qué frecuencia ha evidenciado vegetaciones en vena cava o válvula de ostequio las vegetaciones en vena cava deben ser buscadas sistemáticamente cuando hubo vías centrales entonces en el paciente con bacteriemia transitoria que estuvo invadido empezamos por revisar los accesos vasculares y eso tiene muchos registros y revisar trípulos y la desembocadura de vena cava superior a la aurícula derecha es el sitio donde suelen localizarse las vegetaciones alrededor de los catéteres eso es frecuente y hay que investigarlo ok y en pacientes con lupus eritematológico si son asépticas si son sacos de Lippmann o son realmente endocarditis infecciosa suponiendo que el paciente está de origen desconocido bueno eso es un desafío diagnóstico si bien hay algunas variaciones en cuanto a la morfología de las vegetaciones maránticas y las lesiones del Lippmann-Sack que por ahí son digamos no son tan móviles son un poquito más irregulares con mayor tendencia a localizarse sobre el en condición más basal o en el sector medio de la válvula a mí me parece que hay que hacer una visión más global más holística que la ecocardiografía sola digamos no alcanza entonces tenemos otros elementos que nos hagan pensar que el paciente tiene actividad lúpica en ese momento digamos desde el laboratorio los resultados de los hemocultivos la respuesta al tratamiento a veces es digamos paciente lúpico hace valvulitis con engrosamientos limitación de la movilidad que a veces es muy difícil diferenciarlo del compromiso reumático mitral puede hacer reflujos torrenciales y a veces mejor después de pulsarlos con corticoides el diagnóstico es muy difícil y a mí me parece que pedirle demasiado la ecocardiografía genere un criterio diagnóstico diferencial único aquí hay que hacer una visión global del paciente una visión muy clínica ok gracias otra pregunta que estaba en el chat no estaba en la sección de preguntas pero no la quiero perder de vista ¿qué criterios diagnósticos ecocardiográficos usaríamos para diferenciar entre depósito de fibrina alrededor de un catéter venoso central de un verdadero trombo en dicho sitio sobre todo en recién nacidos o pacientes pediátricos o oncológicos soy cardiólogo pediatra y solo tengo eco 2D bien no es infrecuente en catéteres encontrar trombos en general son lineales móviles con el con el sujo pero no tenemos un criterio diagnóstico para decir si eso corresponde a digamos a un trombo infectado o si es simplemente un trombo digamos la superficie irregular del catéter digamos es tromogénica y aquí también hay que ir al diagnóstico digamos a la valoración este digamos global del paciente muchas muchas veces cuando entramos a ser trasesofágico antes de las ablaciones de fibrilación auricular en pacientes que tienen colocado marcapasos y que tienen cero clínica de insuficiencia cardíaca encontramos estos trompos y eso estamos en la misma situación excelente uso del PET dice con marcador de fluorodexoxiglucosa como estudio de endocarditis en qué casos usar este es un método que está está en desarrollo tiene digamos sus falsos positivos hasta un 30% de los pacientes portadores de válvulas protésicas pueden marcar fluorodexoxiglucosa en el PET sobre todo en etapas tempranas pero hay algunos trabajos que muestran que esto lo puede hacer en largo plazo yo creo que hay que dejarlo reservado para ellos aquellos casos que son realmente digamos muy difíciles un tubo albulado una prótesis en aorta descendente que tenemos una alta sospecha clínica y los estudios convencionales no nos brindan este diagnóstico el PET tiene otras cosas que son interesantes como por ejemplo poder marcar si existen focos metastásicos secundarios espondilitis abscesos epiaórticos abscesos de zoas imágenes en vaso que se hayan escapado no sirve para lo cerebral porque vemos por la alta actividad metabólica que tiene pero yo creo que para esos casos difíciles es un recurso que vale la pena tomar tomando todos los recaudos metodológicos en cuanto a dieta tiempo de ayuno y observar el tiempo que lleva después de la cirugía en forma temprana es muy difícil de interpretar el fibroelastoma papilar pudiese confundirse con la imagen de vegetación filamentosa si señor no hay ninguna duda el fibroelastoma papilar tiene algunas morfologías que a veces son típicas con un huello delgado ese aspecto digamos de pseudópodos digitiformes pero muchas veces no es así tiene manifestaciones atípicas imágenes redondeadas como la que aquí mostramos localizaciones digamos extra extravalvulares los hemos encontrado en músculos papilares en cuerdas en cresta cumarínica entonces bueno aquí también si tenemos duda hemocultivo seguimiento reestudio esos pueden ser mecanismos que nos que nos ayuden en el diagnóstico diferencial ok voy saltando en otro lugar preguntan si ha visto vegetaciones a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar en pacientes portadores de estenosis pulmonar personalmente no pero digamos el tema es que nosotros que hacemos adultos vemos muy poco paciente con estenosis de válvula pulmonar hemos visto algún paciente con endarteritis del ductus eso siempre hay que tenerlo hay que tenerlo presente pero digamos en el espectro de pacientes adultos que tratamos habitualmente digamos no he tenido oportunidad de verlos ¿Alguna recomendación en cuanto a realizar eco transtorácico para seguimiento de pacientes posquirúrgicos con marcadores de mal pronóstico o de alto riesgo de complicación o residiva ¿cada cuánto tiempo realizaría un chequeo por eco o esperaríamos estos síntomas? Bien el paciente con endocarditis yo creo que no debe dejar ningún lugar a duda con respecto a su evolución entonces si no tiene una evolución franca francamente positiva y lineal hay que reestudiarlo en cualquier momento antes digamos dudas de que pueda estar estableciendo una complicación creo que hay que reestudiarlo digamos al finalizar el tratamiento queda en la organización de cada servicio si lo hace por vía trastoráxica o trasesofágica nosotros nos gusta reestudiarlo alrededor de la segunda semana con trasesofágico y hay algunos elementos que son interesantes la reducción del tamaño de vegetación que se ponga digamos más densa o sea que haya comenzado digamos a organizarse que reduzca su volumen digamos son elementos de pronóstico favorable pero nuestro umbral para generar un reestudio cuando hay la más mínima desviación de la evolución clínica que a veces termina siendo simplemente fiebre porque por mismo antibiótico pero tenemos un umbral muy bajo para el reestudio ok ¿existe alguna característica por imagen de 3D que permita diferenciar trombos de masa o vegetación por endocarditis? Bien siempre que digamos que hay un trombo yo creo que hay que analizar sus sustratos o tenemos un fenómeno hemodinámico con dilatación de cavidades alto contraste espontáneo digamos difunción ventricular fibrilación auricular o tenemos una situación protrombótica lupus síndrome antifofolipídico o otras características clínicas que sean procoagulantes entonces si el paciente no reúne alguna de estas si no hay una situación de digamos hemodinámica local como una disinergia que favorezca el éxtasis digamos uno tiene que pensar que esa masa no es trombos entonces habrá que ir viendo si corresponde infección o no corresponde infección si esa masa corresponde digamos a una masa tumoral fibroalastoma miksoma o sarcomas metástasis entonces ahí el espectro de cosas se abre entonces analizar digamos la probabilidad de que el trombo sea realmente trombo muy bien ¿en qué caso completa valoración con PET en el de cables de marcapasos o resincro o CDI las remociones con vainas o se debe hacer cirugía abierta en estos casos se coloca marcapasos epicárdicos bien yo creo que el PET CDI está para aquellos casos que son dudosos si nosotros tenemos confirmado que el paciente tiene una endocarditis por digamos por cable hay que ir a la remoción si la mayor parte de las veces va por vainas telescopadas y ahí hay que analizar cuál es el sustrato de ritmo cardíaco que tiene ese paciente de base vamos bajando la frecuencia del marcapaseo para que marcapasos espontáneos subsidarios tomen el comando y vemos si el paciente puede quedar con ritmo espontáneo analizamos en el registro del equipo cuál es la tasa de estimulación entonces una cosa si es 100% y otra cosa es si es 10% entonces si podemos dejar al paciente unos días libre de estimulación mientras recibe su tratamiento antibiótico hoy por hoy no es imprescindible abandonar la vía endocárrica lo hemos hecho con el aval de los infectólogos y el tema marcha vía si hay agotamiento de las vías de abordaje ahí sí hay que pensar en lo epicármico bien qué opina del uso del término endarteritis es válido endarteritis para el ductus sí digamos no hay me veo que ese es el nombre el nombre preciso pero bueno digamos no hagamos discusiones digamos de orden semántica lo importante es que sigamos pensando que si existe un ductus digamos este puede estar infectado y digamos hacer una semilogía completa clínica y ecocardiográfica para descartarlo si me escucha yo estoy perdí el audio no sé si se escucha se te escucha se te escucha perfectamente adelante con alguna otra pregunta nos quedan todavía tres o cuatro en casos de cultivos positivos y presencia de imagen de ecodensidad baja móvil sin placa de calcio en aorta descendente por eco transesofágico lo considera vegetación bien esa es una situación rara este digamos que se establezca digamos un implante en endoterio donde no hubo trauma o donde no hubo una placa digamos es una que se haya una placa que se haya accidentado es una situación rara a veces el tema viene al revés tenemos debilis aórtico porque hay aterosclerosis significativa de la aorta descendente y tenemos microembolizaciones en el territorio mesentérico que no llevan al gran infarto mesentérico sino que terminan haciendo parches de necrosis de la submucosa que permiten la traslocación bacteriana entonces el paciente tiene fiebre puede pescarse un hemocultivo positivo y en realidad lo que nosotros estamos encontrando en la aorta descendente es un trombo no infectado bueno yo creo que ese paciente debe ser tratado con antibióticos en función de la valoración de su bacteriemia según el rescate que haya tenido pero digamos nunca iría hacer un procedimiento sobre esa lesión en la aorta descendente salvo que se trate de una enorme masa excelente ¿qué opina de endocarditis en mitrax trip? no tengo datos tenemos muy pocos mitrax trip puestos en el país no lo hemos desarrollado aún en nuestro servicio así que no puedo dar opinión creo que la biografía 3D va a ser fundamental para hacer un buen diagnóstico 3D ok un par de preguntas que las puedo unificar utiliza el modo M para diferenciar vegetación del trombo móvil y en estos tiempos de 3D si usa el modo M para algún diagnóstico diferencial que todo el mundo sepa que yo empecé haciendo modo M éramos residentes en el Wemes había un Smith Klein con un modo M absolutamente maravilloso y a uno siempre le tira el cepilladito fino que genera la vegetación al ser arrastrada por el flujo es una imagen muy característica es un yo diría que tomémoslo como un criterio menor pero en algún momento puede ser útil a veces para diferenciarlo de una masa como puede ser una calcificación etc. ¿Está indicado el retiro del catéter en pacientes con sospecha de endocarditis o trombo asociado a un catéter o trombo asociado a un catéter perdón ¿es seguro el retiro del catéter o existe riesgo de embolización a la circulación pulmonar? Bien digamos en general digamos con masas menores de 12 o 15 milímetros se puede hacer bien por día endovascular con las vainas telescopadas no hemos visto embolizaciones mayores el caso que aquí presentamos en el cual se veía la vegetación envolviendo un electro catéter ventricular ese tenía más de 30 milímetros ahí no nos animamos al tema uno ha visto como en el curso de los años han ido extendiéndose las longitudes aceptadas para el retiro endovascular que los cirujanos lo manejan sumamente bien y electrofisiólogos también nos quedan tres preguntas entonces ¿cómo evalúa sistemáticamente por ecotrans torácico o trans esofágico las nuevas las nuevas de licencia como debut de endocarditis en prótesis aórtica me parece un error de tipeo en las nuevas como debut de endocarditis en prótesis ahora puede ser digamos cuando uno tiene endocarditis prótesica una de sus manifestaciones puede ser la detección de un nuevo lic periprotésico el seguimiento de la endocarditis tiene que ser digamos una entidad globalizada entonces no solo digamos el tema de las imágenes todo el cuadro clínico el cuadro febril los hemocultivos de control la respuesta de la anemia de la función renal los marcadores inespecíficos y las imágenes cuando tomamos un lic tratamos de medirlo en ese sentido el 3D este color fantástico esto hay que hacerlo perfectamente digamos a nivel del anillo ojo en los tabis esto no se hace donde están las las valvas que son supra anulares sino donde está la pollera que se apoya en el anillo entonces con el flexi-slice localizamos en forma perfecta el sitio del lic y con el color medimos su tamaño su área y tenemos ahí el elemento de comparación por supuesto la calificación de la severidad está en función de lo descripto para todos los lic periprotésicos digamos más de 30% del perímetro del anillo es severo menos del 10% es leve pero yo creo que es importante dejar determinado en milímetros y de longitud y en área cuál es el tamaño para hacer un seguimiento transesofágico con tres de color bien tres de color sí nos quedan las últimas dos y nos quedan tres minutos cómo abordar en el diagnóstico de un caseoma del anillo mitral en el contexto de endocarditis bacteriana ese es un tema digamos este un tema difícil en primera instancia la posibilidad de complicaciones hemodinámicas en ese caso es muy bajo el anillo con una gran calcificación es una estructura rígida no va a hacer perder mucho la válvula puede ser algo estenótica no nos va a generar problema hemodinámico el problema si tenemos vegetaciones grandes y el paciente ha hecho embolismo sistémico y generalmente es cerebral entonces ahí puede haber podemos recibir una mayor presión para tender a la cirugía no son cirugías difíciles sencillas el material este acioso del del anillo se desgrana queda una gran cavidad es muy difícil de reparar a veces hay que cubrirlo con un parche y colocar una prótesis en posición supranular yo creo que si podemos estirar al máximo las medidas de tratamiento médico de estos pacientes es mejor solo dos o tres veces recuerdo haber llevado estos pacientes a cirugía y el cirujano no la ha pasado bien y por último la presencia de strand en la válvula aórtica tiene alguna correlación con mayor riesgo de EI no si digamos mayor riesgo de endocarditis no mencionamos el strand porque es un elemento que tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial estos hilos de fibrina se ven sobre válvulas con cambios estereodegenerativos pero no representan un riesgo mayor de endocarditis excelente bueno excelente su presentación doctor Víctor de Luz muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron de este webinar no se olviden que pueden ver en el link que les dejé ahí en el chat en el live room este video más los de los otros presentadores que ya pasaron no se pierdan las presentaciones que va a haber mañana y el resto de la semana culminando el viernes vean otra vez la página donde se registraron para ver las distintas opciones que tienen de otros cursos muy interesantes así que desde ya les agradecemos a todos la participación creo que el doctor Jorge Lohenstein quería comentar algo no no solamente recordarles que a las 19 tenemos una nueva presentación de la doctora Diana Romero así que nos seguimos viendo si ahora en 40 minutos hay otro webinar más 19 horas de Brasil Argentina pero 17 o 15 horas de México y el resto de Latinoamérica así que si en 40 minutos quienes quieran por favor tienen que registrarse en ese curso les agradecemos agradecemos a General Electric la invitación y a la a la audiencia su atención muchas gracias gracias a todos que tengan muy buenas tardes hasta luego gracias